Sí, así es. Lamentablemente la situación de edilicia del Poder Judicial, como ya todos saben, es muy precaria y esto es una muestra más de ello. Lamentablemente hay una plaga de ratas en el edificio principal del Poder Judicial, el conocido Palacio de Tribunales, donde vemos que la actuación que están haciendo actualmente de desinfección y de ratización son trabajos parciales y no toman a fondo el problema. Por eso nosotros mismos le solicitamos a la Cámara Penal, que tiene la Superintendencia, que tome la decisión de brindar un azueto a todo el personal hasta tanto se desratice y se desinfecte todo el edificio, que es la única solución concreta ante este problema que afecta a la salud no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino también del público en general que asiste a estas dependencias. Está a la vista de todos. Sí, así es. Además, los roedores, solo con eliminarlo no sirve porque esos roedores están contaminados, transmiten enfermedades e incluso, digamos, están, como hemos visto, hay fotos de ratas muertas en el pasillo, que eso está al alcance de un niño, de cualquier persona que la pueda tocar y pueda contagiarse, infectarse de alguna enfermedad. Un hecho negativo más que se suma a todo este año. Sí, lamentablemente no hemos avanzado este año respecto a mejorar la situación edilicia del Poder Judicial de la provincia. El tema del complejo judicial o ciudad judicial, como se la conoce habitualmente, no ha avanzado nada porque no hubo decisión política del gobierno provincial en este asunto. Así que lamentablemente pasamos otro año sin avances concretos en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias.